...también de que esto nos sirva para la reflexión en el grupo humano que es nuestro partido en Río Negro y en el espacio del gobierno, que la vida es frágil y que hay que pensar muchas veces en caminos de unidad, de diálogo, de construcción, tenemos una responsabilidad que es de nuestra provincia y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible y quizás la muerte de Carlos pueda ser un punto para que podamos volver a dialogar entre todos y ayudar al gobierno a que sigan trabajando seriamente y podamos sacar la prensa. Un gran dirigente, un gran militante y amigo también. Seguramente habrá recomodamiento, me parece que no es un momento de hablar de la política, me parece que es un momento de hablar de la persona, un gran compañero, un amigo, incansable, lo que tenemos nosotros. Y deja un peronismo victorioso, un peronismo que hizo mucho y trabajó mucho para llegar al triunfo y bueno, nos deja un peronista de lujo, de esos que cuando en momentos de crisis le puso el hombro un militante, una persona con todas las convicciones, un leal de la política, que muchas veces hoy se pone en cuestionamiento esta palabra, él fue un verdadero leal del peronismo. ¿Cómo le gustaría que lo recorde la gente? De la mejor manera que podemos recordarlo es haciendo todos los días una provincia mejor. Desde ese lugar creo que es el mejor lugar para recordarlo. Y vamos a poner todo para que cada uno en su lugar pueda reconstruir esta provincia. En un despedir en una recorrida y una lucha muy fuerte que tuvo Carlos Geralta, digo, por su enfermedad, que la perió hasta el último momento, sin olvidarse de la gente que lo acompañó siempre. Bueno, y esto creo que lo demostró en esta despedida con tanta gente, fundamentalmente de los barrios, de la militancia que lo acompañó toda la vida. Y creo que esto es muchas veces lo que le falta a la política, ¿no? Esa constancia y esa interés que ha dejado Carlos Geralta. ¿Cómo lo recuerda? Bueno, yo lo recuerdo desde hace mucho tiempo, desde el lugar de diputado, cuando peleábamos muchas veces con la denuncia de las cosas que no estaban en buen estado para nuestros alumnos, desde todo el trabajo que hacíamos para mejorar las cosas en la provincia. Bueno, y más allá de diferencias políticas que uno puede tener, creo que la cuestión humana está por encima de todas estas cosas, ¿no? Por eso es importante el reconocimiento de toda esta gente.